¿Qué cojones? Ya habrán visto, como ya habrán visto en la introducción del video, un pinche creeper me explotó, ¿sí? Me explotó. Entonces, ¿qué vamos a hacer hoy? Siempre hago mejoras en las casas, fuera de cámara, ¿por qué? Porque, pero entonces voy a hacer unas mejoras en las casas y voy a, ¿cómo decirte? No lo sé, amigo, voy a también a expandir la cosa. What the fuck? ¡City Piggy! ¿Qué estás haciendo aquí? Te estaba visitando, solo es que no encontré la salida y me caí por la ventana. ¿Te caíste por la pinche ventana, Iggy? Sí, me caí por la ventana. Un minuto. Me caí por esa ventana. Ah, cierto, güey, te caíste por esa ventana que ni siquiera le había puesto los paneles de cristal, ¿verdad? Sí. Vale, entonces, entonces casi te doy un espadazo. Vale, ¿y qué tal? ¿Qué te parece mi mundo de Survivaland? Y bienvenido a Survivaland. Ahora voy a participar en esta serie. Vas a participar en esta serie y el conejo Ramón no. No, era broma, amigos. Sí, el conejo Ramón no sé por qué no se puede conectar. ¿Quién es Ramón? ¿Quién es Ramón? Es un secreto. Es un secreto. Es un secreto, güey. Ya sabes, entonces, eh... No, no he visto nada. Yo no he visto nada. No, me refiero a los espectadores. Ah, sí, cierto. Ok, vamos, ¿qué vamos a hacer hoy, Iggy Piggy? Vamos a buscar, voy a buscar madera para hacerme una casa. Vas a buscar madera para hacerte una casa. Vale, Iggy Piggy. Entonces, comencemos. Ay. Iggy Piggy, ¿qué tal? Ahora vamos a hacer una deforestación, ¿vale? Sí, vamos a hacer deforestación. Deforestación. Ok, vamos por George's City, Piggy. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué? Lol. Ah, esta es una rabín. Te la presento. ¿Quieres conocerla, güey? No, no quiero. No quiero mirarla. ¿No la quieres? Ah, no la quería. Ya es conozco. Amigos, miren. Tengo visita en mi casa. Tengo mucha visita, amigos. Un minuto, güey. Ey, voy a poder. ¿Puedo bailar acá? Sí, ella. O sea, yo entré, o sea, te voy a explicar cómo entré por la casa. Yo entré por esas estaleras y yo dije, yo dije, wow, tengo vecinos. Y yo sabía que era tú, Abraham. ¿En serio? No. O sea, entré por aquí y luego busqué dónde sería, dónde está la salida, ¿entiendes? Y me tiré, y me tiré por la ventana. Ah, vale. Y toma esto. Craftéate un hacha o lo que te alcance y toma. Toma más madera. ¿Más madera? Sí. No, para que tengas tus herramientas, ¿vale? No, no me lo lleno. ¿Cómo que no tienes el hielo? Sí, te lo acabo de dar. Oh, fuck, lo volví a recoger. No, espera. Recogiste la madera, ¿verdad? Sí. Ok, entonces, un poquito más de madera. Eh, no, espera. El hielo. Listo. ¡Fuck! Se me cayeron las llaves. ¿De la vida? De la vida real, cierto. Ok, oye, ¿te puedes acercar más para que te escuches? Bueno, no se me escuchaba bien. Porque estabas un poco lejos. Ah, ok. Ahora sí, voy a hacerme un pico, un pico, un pico, pero primero voy a hacer unos faros. Vale, entonces, mientras tanto yo voy para hacer una deforestación mundial allá, al bosque de por allá. Vale. Vale, entonces, y, eh, Iggy. Sí. ¿Te digo algo? Sí. Un segundo. Voy a picar más madera por aquí, de esto de la finita. Estoy picando todo tipo, yo siempre pico todo tipo de madera aquí. Porque no lo sé, me da la gana, no lo sé. ¿Tú isla? Sí, yo entré. Amigos, creo que me pasó algo inesperado. Porque hicimos unos pequeños ajustes en nuestro Minecraft. ¿Cierto, City Pili? Cierto. Allá se ve la casita. ¿Qué cojones? Parece que el dios Zeus puso que el día fuera del día. El dios Zeus, ¿verdad? Sí, el dios Zeus. ¿Qué cojones? ¿Quién se hizo de noche? ¿Qué se hizo? ¿Por qué se hizo de noche también? No sé, creo que se está luchando. Creo que no sé si es del día o... Pero qué cojones. Bueno, y vale, entonces. Yo, amigos, voy a hacer un Speed Room o un Team Elapse de todos estos árboles que están aquí. ¿Qué es un Speed Room? Soy nuevo en este juego, si se lo pregunto. Un Speed Room, güey, es como una parte del video que está en todo en cámara rápida. ¿Vale? Entonces, yo voy a partir de ya. Amigos, ya terminé el Speed Room. Ya hice una deforestación mundial. Y pues, ¿qué cojones? Esta es la base de mi casa, todavía no se completa. ¿Esa es tu casa, güey? Sí, es lo que en tu vida. Ah, vale. Entonces, pues, te tengo un regalo. Ok. Madera, ¿verdad? Listo. Ok. Ahora sí, es una casa. Está con puerta. ¡Está con puerta! Listo, amigos. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? ¿Igui? Vamos a la mina. Vamos a hacer material. No, no vamos a la mina. Vamos a hacer una granja. Vamos a terminar de craftear la granja. Craftear la granja. A ver, voy a craftear la madera. No, no puedo. Sí, eso se está muriendo. Se me está poniendo lento. ¿Por qué se me... ¿Te está dando lag? No, no está dando lag. Pues sí se le llama cuando está lento a la pantalla. En un minuto. Espera. Tengo tres de ellas, Ramón. ¡Wow, amigos! Ok, ahora... Iggy, no tienes cama para dormir en las noches. Sí, no tengo cama. ¿Y cómo hiciste una cama? Oye, Iggy, mira, tienes un pollito. Así es. Él se llama... Lo siento. Tengo armas, tengo armas, tengo armas, tengo armas, tengo armas. No, mi escudo me lo acabaste, me lo acabaste, güey. Por dentro está muy cool, pero ¿no crees que tiene un...? No le podemos hacer unos detalles técnicos. Vamos a hacerle unos detalles técnicos. ¿Me puedo llevar esto? ¿Cómo? Esto. ¿Me puedo llevar esto? ¿Qué? ¿Cómo? No, no te lo puedes llevar. Ah. Lo siento, pero eso es parte de la trilogía Abraham Flossística. O sea, ¿esto es parte de los capítulos anteriores de esta serie? Sí. Listo, güey. Ya mejoré mi casa por fuera. ¿Quieres venir a ver? Voy a ver. ¡No! 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 ¡Qué cojones, güey! ¡Vale, vale! Lo quito, lo quito, lo quito. ¡No, tío! ¡No! Iggy, yo también tengo un regalo. ¿Quieres tomar? Si quieres, ven, toma tu regalo. Me vas a matar, ¿no? ¿Por qué te maté antes? Ah, no. ¡Ese es tu regalo, güey! Gracias. Ok. Ahora me voy a poner mi armadura. ¡Estoy buggeado! Tú, si quieres, puedes hacer tus cosas. Yo voy a hacer mi casa. Estaré concentrado, así que no diré nada. Eh, te acabo de decir que estoy buggeado. Ah. Te ayudo. Te ayudo matándome. Ven, ayúdame. Ya no estás buggeando. Ven, ayúdame. Ya no estás buggeando. Ven, vamos. No, espera, perdón. No, 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 no. Es una espada de piedra y lo acabo de matar a hija. ¿Cómo es que fue un meme de video de qué? Un video de un minuto. Creo que fue un antiguo, un antiguo video, no ni tan antiguo. Un viejo video de mi canal que se llama No lo sé PVP de caca o PVP No lo sé, pero... Ah, ya me acuerdo Ese video lo subiste después de la escondite Yo aparecía en ese video con mi esquina antiga Ah, sí, cierto, es un PVP, ¿verdad? O algo así Creo que tengo una espada Y no usaré usarla No usaré usarla, güey Ah, te acuerdas cuando yo dije eso de Tengo una espada y no usaré usarla Eso mismo, güey, me acuerdo ¿Te acuerdas, Javi? Qué buenos tiempos Qué buenos tiempos Si fue el año pasado O sabes que... Eso era innecesario decirlo, ¿sabes? Hubiera sido mejor que hubiera Dicho ese chiste Tengo una espada y no se lo saca Güey, ¿quieres que te haga tu casita? Oh, fuck Demonios Bueno, yo Te haré una estatua No Oh, por favor No de nuevo eso Me está tuya No, no No te atrevas No te atrevas a serpillante No, yo no estoy haciendo lo que yo planteo No, 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 no Te voy a matar No, no me maté Te voy a matar 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 Listo, güey, ya, listo Ok, es hora de dormir O qué tal si casamos si vamos a explorar. ¿Tienes redstone? Sí, tengo redstone. Tengo dos. Dámelos, dámelos, por favor. Dámelos. ¿Me los podés dar? Sí, ya voy. Ok, gracias. Muchas gracias. Toma, te lo regalo. Para que cultives a los pollitos. Allá en la granja. En la granja hay un pollito. Aquí tú puedes cultivar a los pollitos. Si cultivamos pollo, por ejemplo, según nuestro querido presidente. ¡Holy shit! ¡Fuera de aquí! ¡Abranflor, yo te defiendo! ¡Abranflor, yo te defiendo! ¡La maté! ¡La maté! ¡Abranflor, lo maté! ¡Qué bueno! ¡No explotó nada! Vale, y entonces yo voy a hacer una brújula. Y con solo una espada de piedra. Y voy a tener que cocinar hierro porque no tengo. Güey, ¿estás totalmente armado? Sí, tengo una espada de piedra y no usaré a usarla. Espera, ¿es de piedra? No me pegues que tengo tres corazones. Tienes tres corazones, yo tengo toda mi vida completa. ¿Qué te parece? Güey, ¿sabes qué? ¡Abranflor, mátame! Quiero tener mi vida completa. Mátame, pero no recojas nada de mis cosas. Ok, ok, tranquilízate. Mátame, mátame. Mátame, así te en el pleno de la vida completa. ¡Lol, chaval! Esas son mis cosas. Espera, Flore, mis cosas. ¿Tú también dormiste en mi cama? Sí. ¡What the fuck! LOL, entonces los dos tenemos... No, 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 güey, güey, güey. Espera, espera, un minuto. O sea, ¿sabes algo? Cuando yo estaba entrando en tu casa, yo me lo sacaba y puse mi punto de regeneración. No sabía que era. Ah, ok, pusiste... Fijaste el punto de generación. Sí. Ah, vale, entonces ya estamos completos. A ver. Ok, mientras tanto, yo haré lo siguiente. Eh... ¿Tienes sueño? Yo mientras tanto veré cómo se hace una brújula. Una brújula... Aquí está. Se hace... ¡Oh, listo! Ya la tenemos. Ya la tenemos, Igui. Igui. ¿Me levanto? Sí. Todo ese carbón que está ahí en el horno es tuyo. Ese hierro, que digo. Voy a hacer una brújula. Solo hay uno de hierro. Me quedan para dos brújulas. Y... Cuatro escudos. Solo hay uno de hierro, tío. O sea, no tengo más restos. Te la di toda. ¿Cómo dices? Que no tengo más restos. Que te la di toda a ti. ¿En serio? Oye, a ver si en tu cofre tiene más restos. Sí, tiene más restos. Vale, entonces, Igui. Voy a hacer dos brújulas. Ah, entonces es innecesario lo que... Lo que... Voy a poner la restos otra vez. Vale, ¿te hago un escudo para ti? Ok. Listo. Todo ese hierro que te pertenece es para que te hagas una parte de tu armadura. Todo ese hierro, perdón. Bueno, mi... ¿Cuál es eso? Yo me voy a poner. Ahí está. Oye, güey, pero... Ten paciencia. A la mañana, a la mañana, tu bolsa de hierro está caliente. Güey, ¿es en serio? Ten. Ahí está tu pinche... Igui. Sí. Ahí está tu pinche... Escudo. Ahí, en la mesa de crafteo. En la mesa de crafteo. Listo. Ok, ahora, pues, entonces... ¿Tienes siete hierro? Sí. Vale. Ocho. Pues, entonces... Creo que mi espada se va a acabar en cualquier momento. Voy a tener que usarla. Y hacer otra al mismo tiempo. Voy para allá a hacer otro... Mejor dicho, voy a... ¡Caballito! El clima despejado. Ok, no pongas de día, güey. No, 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 no voy a poner de día, soy el clima. Ah, es cierto, güey. Toma. Soy el dios del clima. Toma, toma. Ay, la vúrgula. ¿Y de qué sirve la vúrgula? Para no perdernos, güey. ¿Entiendes? Vamos hacia qué dirección. Norte, sur, este, oeste. No sé dónde está el norte. Y dónde está el sur, por supuesto. No sé. Vámonos en aquella dirección. Chan, 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 chan. Oh, fuck this shit, no. ¡Ay, no! Me siguen los creepers, me siguen los creepers, me siguen los creepers. Repito, me siguen los creepers, me siguen los creepers. ¿No tienes un escudo? No tengo. Entonces, úsalo. Va, espera, quiero ver si el estudo resiste el sol, no va a despegarse. Viene un zombi ahogado. LOL, vamos 19 minutos de duración de video. Sí, tío. Vamos a explorar esta estúpida mina que ni siquiera sirve para nada. Ok, vámonos a otro lado. Esta mina ya la exploraste. Vamos a hacer un speedrun. LOL, what the fuck? LOL. Ellos pueden retirar debajo del agua en lo que le di a no puedo. Y eso es un huevo manio, ¿eh? Eso. Sí. A la cuenta tres, el speedrun en uno. LOL, dos, tres. Espera. Estoy hoy aquí viendo un tradeo. ¿Cómo? Enderman asesinó a ella. Te dije que me estaban matando un enderman. Y hazte tepe. No cojas mis cosas. Abram flor. Sí. Abram... Listo, ya el enderman se fue. ¿Lo mataste? No, no lo maté. Me vengaré, hermano. No digas, nos volveremos a ver. Ya lo sé. ¿Lo maté, güey? Bueno, ya no es necesario la vida. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Sigamos! ¡Erespeedrun! Yo no sé no te lo leo. Tengo una esperada. ¿What? ¿Qué? ¿Qué what? No hay nada de aquí que me interesa. ¡Lul! ¡Lol! ¡Se murió una llama, güey! ¡Se murió una pinche llama! ¡Ganate yo! ¡Era para conseguir una cuerda para llevarme a... ¡Esta se llama José! ¡A mí llama es José! ¡Esta es la llama José! ¡La llama José! ¡Encontré un desierto! ¿Qué es eso? ¡Encontré un desierto! ¿Qué es eso? ¡Pero qué cojones! ¿Qué es eso? ¡No, espera! ¡What the fuck! ¡What the fuck! ¡Habrá flocreón que no estamos solos! ¡Habrá flocreón que tenemos vecinos! ¡What the fuck! ¡Habrá flocreón que tenemos vecinos! ¡Lul! ¡Qué chaval! ¡Qué es esto, güey! ¡Mira, güey! ¿Por qué es peligroso? ¡Eso parece el desierto, ¿sabes? ¡Ah, no puede ser, güey! ¡Me morí! ¡Teletransporta también! ¡Me voy a teletransportar a la una, a la dos y a las tres! ¡Ok, gracias! ¿En dónde están mis cosas? ¡Están dos topecitos, José! ¡Ah, fanglos! ¡Cosas están súper abajo! ¡Me voy a bajar! ¡Waterthrope! 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 ¡Abrazo, ¿qué pasa? ¡Abrazo! ¡Este es el que nos acabamos de encontrar! ¡Wey! ¡Es muy intrigante! ¿No lo crees? ¡Sí! ¡Y está en un mundo de Minecraft sin editar para nada! ¡Pero creo que está editado! ¡Porque mira! ¡La Tierra no es normal! ¡Esto es por generación de mundo! ¡No es obviamente normal! ¡Hoy Abraham! ¡Qué crees que está pasando! ¡Porque yo es la primera vez que vengo para acá! A lo mejor fuiste esto, me estás tramando algo. No hice nada. ¿Qué? ¿Pero qué? Ok, facticera. ¿Quieres...? ¿Cómo que qué? ¿Quieres apostar? Vamos a apostar. Holy shit. José, eres libre. Tienes que seguir tu propia vida. Listo, tú puedes morir en paz. Estúpido esqueleto. What the fuck this shit up now. Lo siento. ¿Qué es esto? No te puedo ver. Esto lo hiciste tú. No lo hice. Sí lo hiciste, güey. Entonces, veamos qué tiene adentro. Si dices otra vez que yo lo hice, te voy a matar. Veamos qué tiene adentro. No, espera, yo voy a explorar la parte de arriba. Ay, chaval, mira esto. Si te pegas otra vez, yo te pego. Ok. Tú me pegas. Ok, lo siento. Ok, veamos qué tiene adentro o vamos para allá. Vale, 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 vale. A ver, aquí no estoy encontrando nada, güey. ¿En serio? Sí, no encuentro nada. No encuentro nada. No encuentro nada. No encuentras nada, ¿verdad? No está hecho de nada O sea, a ver, esto salió de repente en la narco Esto no puede ser un mod Ni algo por el estilo Porque este mundo no tiene mods ¿Cómo? Este mundo no tiene mods Es porque es 100% legalísimo Pero ¿sabes lo que sí tiene arriba? ¿Qué? Tiene algo muy sorprendente Bueno, un material que necesitaríamos en nuestra casa Bueno, no hice nada de esto Pero vamos a robar los materiales de este Vale, vamos Amigos, mira lo que tiene ahí arriba No sé si en la cabeza tendrá algo Vamos a investigarlo ¿Qué tiene arriba? Mira, lo que tiene en los ojos Algo que te consigue ubicar, mira Eso está en el nether En el nether, amigo ¿Qué crees? Vamos, vamos de Brample Vamos a llevarnos ese material lindo Vamos a romper esta estructura Un material lindo Vale, 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 vale Yo tampoco Demonios Sí, tengo más bloques Ah, vale Tengo adoquín ¿Cómo? Tengo adoquín Yo tengo arenisca Aquí está No puede ser Solo tiene dos No importa La dividimos Tú tienes dos y el otro No, no, no Repito Retiro lo dicho Tiene también lana ¿Por qué tiene algo? No puede ser ¿Dónde te caíste? Ahí En su pan Lol, chaval No puede ser Haz ttp Yo estoy aquí en el Hola, Igui Tus cosas están allá abajo No, muy abajo No me toques ¿No te moriste? No No me toques Que tengo un corazón Güey, aquí tengo suficiente lana Como para hacer tu cama Pablo ¿Qué? Vamos a hacer un pequeño Porte comercial Amigos Si quieren una segunda parte Una segunda parte No Un El sexto episodio De Survivaland Déjenmelo acá abajo En el comentario En los comentarios Para yo saber Si quieren más Survivaland Y si no quieren más Pues Ven Igui ¿No vas a despedir el video? Voy a Voy a reconectar Este panel Ah, aquí tengo la toma Correcta De perder el video ¿Cómo? No puede No 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 No